Conocé, disfrutá y viví el predio UNLAT. Este verano viví las vacaciones en el predio UNLAT. Sábados y domingos, clases de ritmos latinos y relatos de cuentos para niños y adultos. Viví las vacaciones en el predio UNLAT. Este verano, los asociados al predio pueden disfrutar de muchas actividades como las clases de pilates. Lo que vamos a trabajar es el pilates MAT, que es el pilates que se realiza en suelo con colchonetas y con la asistencia de algunos elementos. En este caso vamos a trabajar con algunas pelotas y quizás con algunas bandas. Es abierto y es para todas las edades y para todo el sexo masculino y femenino. El pilates como método lo que trabaja es fortaleciendo la musculatura profunda. Y lo que busca es, a través de los ejercicios, es encontrar una alineación correcta. Me refiero a cuestiones óseas. O sea, la columna lo que busca es alargarse, estirarse. Decimos los que estamos en pilates, eso es una columna con aire, con espacio. Es la idea de ver un cuerpo esbelto, abierto. Pero básicamente trabaja sobre la musculatura profunda, fortaleciéndola y sobre las articulaciones. El patio cervecero del predio es una nueva opción para que disfruten los asociados y toda la comunidad a partir de las 21 horas. Un ambiente ideal para tomarse el clásico liso santafesino y disfrutar de una amplia oferta gastronómica. Otra de las opciones del predio es el taller de juegos para niños y adolescentes. Bueno, es una propuesta nueva dentro de las actividades que ofrece el predio para todos aquellos que quieran venir a compartir las tardes. Es un taller que va a funcionar los días jueves, viernes, sábados y domingo a partir de las 4 de la tarde. En lo cual, bueno, van a poder encontrar juegos gigantes, juegos de Animate Pi, juegos tradicionales, juegos cooperativos. Y bueno, vamos a estar trabajando no solamente con los más chiquitos, sino con todos aquellos que tengan alma de niño y ganas de jugar. Nuestros asociados disfrutan de las piletas, pérgolas, canchas, plaza de juegos y actividades recreativas. Los chicos sí están a full en la pileta. Lo disfrutan a pleno. Encima todo re lindo, lugar espectacular. Espectacular, muy lindo, muy lindo. Hermoso, la verdad que está muy lindo. Está más forestado, está mucho mejor. Vinimos a pasar el día, a comer un asado, a disfrutar del sol, de la pileta, de todo. Conocé, disfrutá y viví el predio UNLAT.